¡Muy buenas a todos, Shiny! Yo soy Chimillo Estamos en el episodio número 23 De Pokémon Soul Shiver Random Me dice Nodlock, Wuffy Bueno, pues ya hemos llegado aquí Y pues nada, vamos a hablar con el viejecito este A ver que nos cuenta y pues entramos A la cueva, a ver Si Deborah lo permite, su abuelo, nuestro maestro También, puedes entrar Pues vamos a entrar entonces ¡Guarida Dragón! Vamos a bajar las escaleras ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, a ver ¡Tú! ¿Cómo te atreves a entrar sin que te hayan invitado? Eh, pero a ver Que me ha dicho Deborah que puedo venir ¡Uh, nivel 37! Vamos con demolición Otro demolición y fuera Venga, para tu casa ¡Hala! O sea que aquí podemos atrapar al Pokémon Si nos aparece alguno, claro A ver, el agua tiene buena pinta Vamos a hacer surf ¡Ay, qué recuerdos, Slider! A ver, eh, no sé por dónde es Ah, vale ¡Qué difícil! A ver, eh, vale Soy imbécil Sí, gracias ¿Por dónde voy? Creo que era por este lado A ver, el agua tiene buena pinta Vamos a navegar Y nos sale un Pokémon Y nos sale un Pokémon que podemos atrapar Claro está Y es... Un Machok Al nivel 6 A ver, de zinc Vamos con... Venga, una Pokéball que tenemos aquí Si no, pues le tiro un Ultra Ball A ver, eh, eh, uno No, ni uno Y de vuelta Vamos a tirarle una... No, no, Rapid Ball No Una Ultra Ball Venga, Machok Venga, uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Ah, cuatro casi Y de vuelta Pues vamos a tener que dormirle Vasco, tú tienes... Somnífero, sí A ver, es a Vasco Placaje eléctrico no me afecta Somnífero Vamos con Bolsa Y una Ultra Ball Que tenemos para dar Y regalar Venga Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Perfecto Machok atrapado Pokémon Superpoder Lucha Altura Uno con cinco metros Peso setenta con cinco kilos Los músculos que cobren su cuerpo Irradian poder A un inmóvil Rezuma una fuerza increíble ¡Buah! Pues vamos a ponerle Dino Pokémon Que es un chaval Que he conocido hace poco Y es bastante majo A ver Eh, no encuentro la E Mi Dislex ¡Hala! Pues qué putada Tengo una idea A ponerlo así Dino Pokémon Y hala Se envió a la caja uno Y me voy a poner un repelente Porque ya no podemos atrapar más Pokémon A ver Oh, ahí ha... Aquí hay otra Tú No deberías estar aquí Un Horsea Vamos con Demolición Casi fuera Vamos con fuerza Y fuera Un Sidra Vamos a seguir Vamos con Aero Chorro Verás Veo que al final me matan Nivel cuarenta y cinco Un Horsea Vamos a cambiar Vamos a meter a Zizou Venga Vamos con Cuchillada Oh, pantalla humo Vamos con... Cuchillada Venga Adiós Horsea Voy a cambiar de Pokémon Voy a meter a Zizou Y... Venga Torcitas A ver Quiero luchar contra las dos niñas esas Y ahora nos vamos a curar Porque es que si no Nos van a dar pa'l pelo Venga Hola Es alguien que no conocemos ¿Quién eres tú? Yo soy el que os va a dar una paliza A ver Eh... Dratini Voy a hacer esto Y a ti Una bomba fango Ala Dratini fuera Dratini rayo Y... Bomba fango Venga Ala, fuera Adiós Dratini Vamos El profesor Oak No, mierda ¿Qué quería el profesor Oak? Chimmy ¿Qué tal llevas la Pokédex? Eh... ¿Qué quería? Joder El desperdicio de una puta llamada del profesor Oak Bueno Vamos a ir a curar Porque no me fío de esta sala Y seguro que me mandan a combatir contra alguien A ver Eh... Vamos El agua tiene buena pinta Vamos a ir hacia el sur O sea... Y aquí también puedo atrapar Pokémon Ya que es tío Cendrino A ver Vamos a entrar Curamos Y nos vamos Venga Adiós Adiós Estaba entrenando en... Bueno, ya hemos vuelto Que es que no se le ocurre a mi familia otra cosa Que... Entrar a tocar un poquito los huevos Que me han dado huevos Que lo tengan que hacer cuando estoy grabando Bueno, vamos a ver Entrenando por aquí Me salió un Crobat Y pues si me sale un Crobat Me daría ahora mismo la vida Pero me da que no me va a salir ningún Pokémon Justo cuando lo digo Me sale un Pokémon No, un Golem No está mal Pero prefiero un Crobat Que no tengo todavía ningún Pokémon de tipo volador Vamos a tirarle un Ultra Ball Venga, Golem Venga, uno Dos Golem, tres Golem Golem, venga No te hagas derrogar, hombre Venga, Golem Vamos, vamos Golem Golem humo, uno, Golem dos Golem tres, Golem cuatro Perfecto, chaval Vamos Pues nada, volvemos otra vez Que es que parece que hoy es el día de que me toquen a mí los huevos A ver, Pokémon Megatón Roca, tierra, altura Uno con cuatro metros Peso trescientos kilos ¡Buah! Es capaz de inflarse a sí mismo Usa esta fuerza explosiva para saltar de montaña a montaña Vamos, como Hulk, ¿no? Y pues a ver que no me lo voy a poner Le voy a poner Carlos Eh, a ver No veo las letras Ala, venga, a ver Vámonos de aquí Vamos para adentro Guarida, dragón Vamos a tirarnos un más repelente Y vamos a la mierda esa A ver Le tengo que enseñar a Lighter ahora a Torbellino Ojalá, ojalá lo aprenda Porque es que si no A ver Eh, Torbellino Que esta MT no sirve para nada Se ha puesto en este juego Y ya está Yo no entiendo Ponen MT sin servibles Bien Lighter puede Vamos a quitarle Buc la arena Bueno, ya da igual que ataque le quitemos Y vamos a quitar el remolino Ah, bueno, no lo quitamos Pasamos por él Y... pues vamos a entrar Vamos aquí una fotito Ala, y para adentro Oh, 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 oh Encantado de verte No necesitas explicarme por qué has venido Debo la tembía, ¿verdad? Esa chica siempre dando problemas Perdona las molestias Pero debo probarte No te preocupes Solo deberás contestar unas pocas preguntas ¿Comenzamos? ¿Qué son los Pokémon para ti? Pues los Pokémon, amigos Oh, ya entiendo ¿Qué te ayuda a vencer combates? Pues el criar a los Pokémon Oh, ya entiendo ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? Hombre, luchar contra un entrenador débil no me gusta porque... Oh, ya entiendo ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? Hombre, está claro que lo afecto Oh, ya entiendo Pokémon fuertes, Pokémon débiles ¿Cuáles son más importantes? Cualquiera de los dos A mí la fuerza me da igual Ya veo Cuidas mucho de los Pokémon Es algo encomiable La convicción es lo más importante Chimmy No pierdas la confianza La necesitarás en la liga Pokémon ¿Qué tal fue? Creo que no hace falta preguntar Seguro que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? No es posible Estás mintiendo Ni siquiera yo he conseguido su aprobación Débora Reconocerán y obedecerán cualquier orden sin fechistar Débora Medita acerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Lugia? Entre Ciudad Olivo y Ciudad Orquídea hay un lugar llamado Islas Remolino En esas islas hay una enorme cascada Y dicen que en el fondo de la cascada descansa Lugia Pero la leyenda también cuenta que si no es nada plateada No se puede llegar al fondo de la cascada Vea, mi madre ¡Qué inoportuna eres, mamá, eh! Bueno, que sí Que me ha comprado algo ¡Pues vámonos! Venga, muchas gracias A ver, vámonos de aquí El agua tiene buena pinta Vamos a ver que hay por aquí Aquí tiene que haber un objeto por huevos Ahí tiene que haber un objeto Ah, vale, ya lo entiendo Es por aquí Y por aquí se va a algún sitio Mira Pues no, me han troleado A ver, venga, vamos para allá Y ahora toca el evento de Lugia, ¿no? Supongo, vamos Según dicen Oh, una Pokéball Colmillo Dragón Para evolucionar a Sidra en Kindra Y para evolucionar No sé a qué más Pokémon Ahora mismo no lo recuerdo Venga, vamos por aquí El repelente ha dejado de hacer efecto Bolsa Y más repelente Y no sé si vamos a poder atrapar a Lugia Es que no quiero que me maten ningún Pokémon Ya lo digo Si algún legendario me va a matar a algún Pokémon Le dan por el culo Pero así A ver, los legendarios Me sudan la polla Como es un emulador ¿Qué quieres, Débora? Espera Siento todo esto Toma este regalo en señal de disculpa Que me das Y me das Esta mt contiene Pulso Dragón Se llama así porque Bueno, no tiene importancia En cualquier caso Es un movimiento muy poderoso Si no la quieres no es necesario que la aceptes ¿Qué ocurre? Si quieres ir a la Liga Pokémon Puedes volver a Pueblo Primavera Y cruzar la ruta 27 usando Sur Pero algo me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí, ¿no? Sé fuerte A partir de ahora no permitas que nada te desanime, ¿eh? Si te rindieras ahora Me sentí Me sentaría muy mal haber perdido contra ti Pues bueno, que ya lo digo Que como esto es un emulador A mí me da igual perder a los legendarios Ya que esos legendarios no los voy a tener para mí mismo Oh, me llama el profesor Se lo cojo ¡Hola, Chibi! ¿Qué tal estás? ¡He conseguido algo estupendo! Pásate por mil laboratorios si lo quieres ¡Hasta luego! Vale, tranquilo Profesor, ¿eh? A ver Vámonos Ya me podría haber tocado un puto crobat, tío Pues vamos para abajo Bueno, por aquí se puede salir Vamos a curar Hola, Joy Muchas gracias Y vamos a cambiar a Lighter Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Perfecto, no pasa nada. Ruta 45. Oh, tenemos que luchar contra ti. Voy a poner a Muk. A nuestro The Thing. Gran y fuerte The Thing. Venga, a ver. Prepárate para cualquier cosa. Déjame ver si has entrenado bien a tus Pokémon. Claro que lo has entrenado bien. Vamos con Aerochorro. Fuera, macho. Un Graveler. Vamos a seguir luchando. Vamos con Demolición. Perfecto. Un macho. Vamos con Aerochorro. Y fuera, venga. Hasta pronto. No, mierda. Un Spinnerack. Oh, mira, una Pokéball. Maxpoción. No. De puta madre. Me voy a echar un Reparente, sí. Oh, un Buniri. Lo Puni es un Pokémon que, aunque no se usa mucho ni nada, a mí me gusta mucho. No sé. Tampoco lo suelo usar, pero me gusta mucho. ¿Cuál es tu estrategia? Es de tontos usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. ¿Estás segura? Toma movimientos fuertes. Un War Turtle. Vamos con fuerza. Fuera War Turtle. Un War Turtle. Vamos con fuerza y fuera. ¡Hala, venga! Pep, 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 pep. Yo también quiero luchar, pues venga. He estado entrenando aquí solo. Se va el fruto de mi trabajo. Un Macho. Vamos con Aerochorro. Venga, adiós, Macho. Nuestro combate fue notable. Quiero algo para recordarte siempre. Quizás tu número de teléfono, aunque la intensidad de mi entrenamiento no me permite hablar demasiado. Vale, me da igual. Debo entrenarme más para ser más fuerte. ¡No, Profesor Oak! Te lo cojo. ¡Soy el Profesor Oak! Me ha capturado un montón de Pokémon. ¿En serio, Profesor Oak? ¿Me llama para esa gilipollez? Mira que eres gilipollas. ¿Otro? Joder, esto ya está la polla de vosotros. ¿Por qué he escalado montañas? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué han entrenado Pokémon? ¿Por qué están ahí? Joder. Es que me asombro. Con la lógica. Ductrio, vamos con demolición. Joder, sí que es rápido ese Ductrio, coño. Le saco la mitad de los niveles y es más rápido que yo. Bueno, vamos, que tampoco es que sea muy rápido. Vamos por aquí. Y ahora por aquí. ¿Y dónde cojones estamos? Ruta 46. ¿Dónde cojones estamos? Mapa. Pueblo Primavera, vale. ¡Ay! De acuerdo, te enseñaré el poder de los Pokémon de montaña. Un guiador. Vamos con fuerza. Un guiador. Vamos con fuerza. Cascada. Venga, de estos Pokémon se os va a encargar the best. A ver, vamos con cascada. Perfecto. Venga, otro cascada. Otro cascada. Y ya está, ¿no? ¡Hala, venga! ¡Hala! Vale. A ver, cállate. Pire, 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 pire. Ah, vamos por aquí, que mata. Pipip. El repelente de Fava de Factor que me sale un Pokémon. Si antes lo digo A ver Pueblo Primavera Vamos a entrar Oh, hola Lira Chimmy Has conseguido 8 medallas, impresionante Bueno, venga, que el profesor Te está esperando Eh, ¿qué pasa profesor Elm? Ah, Chimmy, no dejas de sorprenderme De verdad, mi investigación está avanzando Gracias a tu ayuda, toma esto como muestra De agradecimiento Oh, he obtenido la Master Ball La Master Ball es la mejor Es la ball definitiva, captura cualquier Pokémon Sin fallar, se les entrega A los grandes investigadores Pokémon Creo que Tara es un mejor uso de ella que yo, Chimmy Por cierto, hace poco vi en el laboratorio Unas chicas kimono muy elegantes Me dijeron que te andaban buscando Chimmy, he oído rumores ¿Has ido a llorar a las chicas kimono? Qué fuerte, todo el mundo está hablando de ello Estoy tan contenta que seamos amigos Las chicas kimono dijeron que te esperan en el Teatro de Danza de Ciudad Ciris Vale Pero eso no va a ser hoy Va a ser en el próximo episodio Como siempre os digo Un like, un favorito, un comentario Podéis apoyar la serie con un like Como acabo de decir Podéis suscribiros sin convertiros en Shinies No os arrepentiréis Cada día a las 4 Pokémon suscribiros Randomiz en Noodlock Y bueno Pues nada más que decir Nos vemos mañana Y hasta entonces Adiós Shinies